Bueno, esto es algo que no he hecho nunca. Esto es Radio La Granja. Un saludo desde Zaragoza, Aragón, Estado Español. Una radio libre que llevamos 30 años y bueno, esto es la fachada, nuestro localito y vamos enseñando un poco cómo es. Aquí entramos a lo que sería sala de reuniones, la cafetería que tenemos, salón de actor donde hacemos las asambleas y donde también se hace algún que otro evento para el barrio. Estamos en el barrio San José, un barrio obrero de Zaragoza. Aquí tenemos a Roberto que anda trabajando con la continuidad y sigo para abajo para meternos al estudio. Porque estamos, lo que es el estudio está en un sótano. Y bueno, esto es el estudio. Ahora mismo estamos en continuidad. Ya veis, aquí tenemos lo que sería el locutorio. Aquí está el control. Y aquí dentro pues tenemos Roqueros VIP Europa, el Espíritu Santi, nuestra oficina. Y trabajando duro desde las Ondas Libres de Zaragoza. Un abrazo.